Música Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿todo bien? ¿Cómo está Ushuaia para tratar de esta noche? El equipo levanta las manos aburridos La panita me la entrega a todos Y hacemos palmas Palmas arriba de todos Palmas arriba Porque esto suena Y esto dice Música Con las palmas arriba, 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 arriba Y el reino de los peces de la vida Música Cuando me llueve esta, me llamo la cabeza Te lo juro, te lo juro Yo no siento boca, es un mundo en tu boca Te lo juro, te lo juro Estoy atrapada, no tengo salida Me llamo de celos, que nadie nos guida Palmas arriba de todos Palmas arriba de todos ¡Un vuelo de fiesta! ¡Un vuelo de fiesta en vivo de... ¡Adiós! ¡Le cantamos todos! Cuando él me canta Así que me canta Te lo juro Te lo juro Silencio en sus caricias Como un vuelo de fiesta Te lo juro Te lo juro Estoy atrapada No tengo saliva Un amor de cielo Que nadie lo siga No se toca Se mira y no se toca Este hombre es como un río Me vuelve loca No se toca Se mira y no se toca De lo juro Que estamos Nadie me lo toca ¡Arriba! ¡Un saludo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!